Música Acá estamos con la quinceañera ¿Cómo te sientes en este día? Bien emocionada Música ¿De qué parte de México eres tú? Puebla ¿De Puebla? Muchos de Puebla por estos lados Sí, de Puebla Aquí un ejemplo más de un mexicano emprendiendo Música No solamente hiciste eso, no solamente cruzaste, no solamente luchaste, sino aquí tienes tu compañía Eres un hombre emprendedor, eres un hombre que es ejemplo para muchos mexicanos Música Cinco años sin ganar ni un peso ¿Qué? Sí Música 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 Hemos llegado al lugar que estábamos buscando ¿Cómo la ven? The Roman Palace Banquetes Hall Hola mi gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López Y el día de hoy estamos aquí metidos en la pinta y es que hay razón, hay motivo para esto Vamos a disfrutar en este video de varias cositas, como por ejemplo, como es que se celebran unos 15 años, una quinceañera acá en Estados Unidos Y es que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más, un poquito más de la historia del DJ DJ Y es que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco de la vida de los mexicanos Y es que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de la vida de un mexicano emprendiendo acá en los Estados Unidos y es que vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más del trabajo y de la historia del DJ Addiction o el DJ Addiction, así que acompáñenme a conocer un poquito más de su trabajo, de lo que tiene para ofrecer y de su vida en general, que pinta muy 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 chévere, hagámosle pues ¡Wow! Este lugar, no he abierto la puerta y ya pinta muy brutal a ver... ¡Hola, hola! ¡No te me asustes! ¡Wow! Esto está de otro nivel ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Que me cuentas! Aquí andas pero ya trabajoso Oye, este lugar está brutalmente increíble ¡Y es grandísimo! Tiene dos pisos, tiene otro barrio ¡Wow! Está súper bonito y me encantan los colores que manejaron En morado, tremendo Y tú aquí andas pero dándole, oye, muchas horas ¡Sí! ¡Wow! Increíble, qué chévere Mi hermano, mi hermano y camarógrafo Aquí lo pusimos a trabajar, mi hijo, aquí toca que le haga Mira tu tecnología de las fotos de la quinceañera y toda la cuestión Aquí tenemos al compañero ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Buenas! ¡Mucho gusto! ¡Ruby! ¡Buenas! O sea, pero súper profesional Oye, pero estas pantallas yo no las he visto en otro lado ¿No? Pues no, yo honestamente yo no las había visto Que me hayan invitado a una fiesta y que yo haya visto estas pantallas así No las recuerdo Sí, esto Algo, si creas, no es muy común, pero ¡Wow! Ahorita vas a ver, estoy a iluminado No, pero esto es, esto es, esto es una fiesta de quince años, ¿no? O sea, ni un matrimonio Todas estas son luces Todas estas son luces Va a ir alrededor del salón, se va a iluminar Eh, traemos acá de este lado Otro paquete que van a ser las chispas Pero más al rato lo van a ver ¿Las chispas? O sea, de esas que salen hacia la... No, yo necesito que algún día alguien me haga una fiesta así, ¡me madre! Van a venir chispas y en el humo también tenemos el humo de las nubes que van al piso O sea, tú, o sea, tu compañía ofrece todos estos... Todos, estamos ofreciendo desde lo más sencillo a lo más alto ¿De qué parte de México eres tú? Puebla ¿De Puebla? Muchos de Puebla por estos lados Sí, de Puebla Aquí un ejemplo más de un mexicano emprendiendo ¿Qué es lo que este hombre hace y cómo se llama tu compañía y qué es lo que usted hace? La Torre Entertainment, amenizamos todo el tipo de fiestas Pero lo que nos dedicamos 100% es las quinceañeras Eso es nuestra especialidad ¡Qué fuerte! Sí, nuestra especialidad, que ponemos todo Tenemos hasta shows, traemos un robot que es altísimo Se viene con globos, con la pistola Luces, chispas Monograms, el show de luces Las pantallas, que se ven increíbles Las pantallas, sí, laterales Trabajamos todo lo más profesional que podemos hacer Y todo eso mismo lo encuentras aquí, contigo Sí, esta noche va a estar bastante completo Traemos de todo un poco La arena ¡Sube, sube, 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 sube! Cuéntame ahora sí, cómo fue que iniciaste con esta idea Y cómo fue que resultaste Porque no solo tienes esta compañía de entretenimiento Sino también DJ Sí O sea, aquí también se le hace a lo que salga lo que toque Sí, mezclamos Técnicamente empecé hace quince años atrás ¿Quince años? Quince años Es una larga historia Yo creo que sería muy difícil contarlo desde atrás Pero fue un proceso muy duro para mí Porque técnicamente tuve que sacrificar como dos años en mi vida Realmente era cristiano No conocía nada de música Técnicamente lo que usamos ahora para ser una quinceanera Entonces ellos me preguntaban Ponme una cumbia Y yo ponía una de bronco No, pero qué juicioso Me pidían cumbia sonidera Digo, sonidera, no sé qué es Por una ranchera Las unidades de Vicente Fernández Y no una de Tigres del Norte Que para que los vean Pero qué juicioso No sé si tú conozcas la definición de la palabra juicioso En Colombia es como muy bien portado Muy bueno, muy bueno Ya demasiado Sí, entonces fue un proceso bastante duro para mí Porque no conocía nada A nivel personal, pues, de hacer ese sacrificio Y separar esos dos mundos Sí Pero y la parte de inmigrante acá también muy duro, ¿no? Esto es difícil Desde que uno llega con las uñas Creo que yo le he dicho siempre a mucha gente Que muchos ciudadanos que nacieron acá Digo, uno como inmigrante Para que tú llegues a ese lugar Tienes que ir como así Buscando cómo llegar Y a ellos pueden ir derecho Con los permisos Con muchas cosas, ¿no? Es verdad Y por eso Pero Aquí estamos Ay Sí Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Es su birthday ¡Suscríbete al canal! 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 a una fiesta, un bautizo y pues vimos que era necesario abrir un salón, entonces gracias a eso nosotros empezamos ese saloncito desde nada hasta lo que es hoy. ¿Y cuánto tiempo llevan acá? Bueno ya tenemos 13 años, está muy bonito, hace 13 años estaba así, pero gracias a Dios hemos trabajado, trabajamos duro y ella trabaja muy duro, es la señora yo soy de descendencia mexicano, claro. ¿De qué parte? De la ciudad de Puebla, de México. O de Puebla, de Puebla, el esposo de mi mamá es de Puebla, claro que sí, 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 sí. Qué chévere ver que entre los mexicanos se emprenden, entre los mexicanos se apoyan porque finalmente esa es la idea, uno acá como inmigrante anda en la lucha. Ha sido difícil, ahorita ya lo que tengo de clientela es básicamente de todo, hace ocho días tuve fiesta colombiana. ¿Oh, sí? Tengo de color, de todos lados. Aquí estamos ya listos para la farra, está lloviendo pero la que tú como siempre. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y acá vamos a ir a ver cómo es que está el foro chute, veamos a ver cómo es que anda la vaina. Uy, aquí hay mucha gente, también. Miren, acá es para tomarse la foto del recuerdo, así que veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, nos pusieron la quina! Acá estamos con la quinceañera. ¿Cómo te sientes en este día? Bien, emocionada. ¿Feliz? Sí. Oye, pero te hicieron una fiesta por lo alto. Sí. ¿De qué parte eres tú? Yo soy... Acá, pero el padre es donde ven, México. Tú naciste acá, pero soy papá, donde ven, México. ¿De qué parte? ¿De dónde? ¿De Puebla. De Puebla. Mucha gente de Puebla. Unos quince años muy tradicionales, como se hace con el vestido, con la fiesta. ¿Tú pensabas de esta manera desde que eras pequeña? No tan grande así, pero sí. Pero sí. ¡Ay, pues qué bueno, gracias! ¡Ay, pues qué bueno, gracias! Solo porque tú me cambiaste por unas monedas No tan grande así, pero sí. Ay, pues qué bueno, gracias. Y yo estoy diviéndote otra vez. No viene a las doce del día ¡Vamos a Cali! ¡Calla nos estamos despidiendo! ¡Hola, Farra! ¡Estuvo buenísima! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por venir! ¡Me siento muy feliz! ¡Que está aquí con nosotros! ¡Esperamos que vayan y lo sigan en sus redes sociales! ¡Ya saben, es mejor entretenimiento para la Farra! ¡Sigan en sus redes sociales! ¡Sigan a Alexa! ¡Suscríbanse! ¡Gracias! ¡Gracias a ti!